Un, dos, tres, cuatro Cuarenta y dos, de la hora once Qué placer recibirlo Te digo más, lo extrañaba Lo extrañaba, tengo que decir la verdad Lo extrañaba Sé que anda Haciendo sus tareas de periodista Profesional, porque es periodista profesional Pero no deja de Tener un corazoncito el también Y un día post partido, post Clásico, me encanta Recibirlo a Chicho Stringy ¡Vamos! ¡Hola, Chicho! ¡Hola, Chicho! Un día cordobés Y un día volvió Y un día lo volvimos a escuchar a Chicho ¡Vamos, Chicho! ¡Vamos, Vene! La verdad, no me esperaba la llamada porque yo dije cordobés Va a esperar que lo cargue seguramente No, no, pero te darás cuenta que un día como el de hoy No es un día más para los hinchas de Boca o de River Y con el resultado adverso que te llame Estamos hablando que hay una caballerosidad de por medio La verdad que sí Y creo que me llamás más por la polémica del final que por el resultado Vos sabés que se hace todo interesante Yo te cuento que recién antes que salieras vos ahora al aire Hablé con un fanático hincha de Boca, ¿no? Que sabe mucho de fútbol Que vos lo conoces, que es Carlos Guardia Muy fanático de Boca Y lo dijo clarito, Boca mereció perder Pero River no mereció ganar La verdad que concuerdo porque mirá En el primer tiempo yo creo que River fue superior Superior ahí Más uno, no más ocho, digamos que teníamos que haber ganado ocho a cero Pero en el segundo tiempo para mí cuando Boca salió a jugar Porque en el primer tiempo salió a defenderse Cuando Boca salió a jugar Fue un poquito superior Para mí el empate cero a cero estaba bien Y el árbitro para mí deja mucho que desear Y te lo digo, a ver Yo en la previa cuando citan a Herrera Como para que dirija Sí A mí Herrera no me gusta A ver, no porque incline la cancha para alguno de los dos Porque si vemos el historial de Herrera River nunca había ganado un superclásico con Herrera dirigiendo Ah, sí Mira vos Boca tenía A ver, ¿se acuerdan la final de Rosario Central? Boca por la Copa Argentina Sí El penal ese que no existe se lo cobra a Herrera Era como que Herrera tenía más inclinación por Boca, digamos Inclinación entre comillas, siempre, ¿no? Sí, claro Y dije, bueno, Herrera, vamos a ver qué pasa, viste Ya era un árbitro que al mundo River no le gustaba Sí Bueno, si no le gustaba antes, ahora sí, me imagino Claro, eso es lo que te iba a decir Para mí se le fue el partido de las manos a Herrera Lo venía llevando un poco bien Ya la primera amarilla que da a los tres minutos a Liendro Sí Es rara, no por la falta en sí, porque estaba bien de amarilla Sino porque si vos en un superclásico ponés una amarilla a los tres minutos Todo el mundo te va a reclamar después otra amarilla para el otro equipo que le pasó a Herrera Sí Pero dentro de todo lo venía llevando bien Yo creo que Enzo Díaz, Casco y Enzo Pérez Ya se merecían la doble amarilla en el transcurso del partido Ahí podemos detenernos un poquito Ahí podemos detenernos un poquito Antes del penal, que es sobre el final del partido Minuto 90, 90 y algo Podría haber esgrimido una segunda tarjeta de Madrid Amarilla que significaba expulsión Yo creo que sí A Enzo Díaz y a Casco yo creo que sí por doble amarilla Sí Para mí quiso entrenar el superclásico tranquilo Con 11 para cada dos Pero evidentemente se le fue totalmente de las manos Sí Y si llegamos al penal Sí A mí, a ver Me sorprenden dos cosas La primera Sí Que lo vio al instante Como que lo cobró enseguida, ¿no? Pero... Sin dudar, sí Claro, no dudó Sí Esa es la primera Y la segunda ¿Viste que generalmente los árbitros hacen la ceña del bar? Sí ¿Por qué no se hizo? Claro Ahí está Están diciendo Sí, ¿qué pasó? Me lo cobro el bar Sí Bueno, dicen que Herrera es un árbitro como muy de criterio propio Entiendan lo que oye Es como que él cobra falta, ve la roja y no la cambia Porque él ya la vio Claro, él no da marcha atrás, digamos Claro En sus decisiones, aunque sean erróneas Claro Romero cuando sale a hablar en la conferencia de prensa pospartido Cuando él dice que habló con Herrera y le dijo Yo lo vi al penal en la cancha No hace falta que me lo diga nadie Sí Y eso ya es polémico Ajá Porque si vos tenés la tecnología Claro De última decirle al jugador como para dejarlo más tranquilo No, me avisaron que fue falta Total Sí En el partido el jugador que sabe Sí Después llega a la casa y se lo pone a ver pero es otra cosa Ajá Eso ya te da Yo creo que como jugador Sí Y más contrario que te cobran un penal en contra Te debe generar bronca O sea, hasta el minuto 90 que no había ninguna situación De penal y nada parecido Se puede decir que era un partido que no iba insuso Malo Que no iba a dejar nada Excepto las amarillas que tendría que haber aplicado Y no lo hizo, ¿no? Claro, como todo súper clásico Digamos, partido aburrido Sí Digamos, porque no fue un partido que jugaron los dos Un partido medio chato Sí Y cuando cobró el penal Yo creo que después La actitud de Palavecino estuvo mal Ajá Porque después se lo enfocan en una cámara Y yo creo que la actitud de Palavecino No iba contra Romero Lo dio contra Figal Que tuvo una declaración No sé si alguien la escuchó Soy Gallinero Que después de Micheli salió a hablar También y habló Sí Pero Claro, Figal en ese momento no reaccionó Es más Como que lo vio a Palavecino Y dijo, bueno, está bien Yo critiqué Él me critica Pero reaccionó a Romero Y ahí se desarmó Lo que fue Las expulsiones Que para mí Tuvo que haber expulsado Más jugadores Sí Entre ellos Casco también Que están en tumulto Sí Varela que le pegó Una piña No sé si es a Beltrán O alguno Sí Que se ve claro Encima la piña Pero bueno Expulsó Lo malo que expulsó A suplentes de River Sí Y a los que estaban jugando De Boca He hecho más Yo creo que por ahí También pasó la bronca Bueno Este Lamentablemente Fíjate de lo que estamos hablando ¿No? De una trifulca Que se armó Después del partido Cuando ya estaba terminando Siendo que tendríamos Que estar analizando Por ahí Algún golazo Que se haya hecho En un superclásico Que lamentablemente No ocurrió ¿No? Te digo más Chicho Este Entre las cosas Que hablaba por ahí Nuestro amigo Carlos Guardia A ver si vos estás de acuerdo O en total desacuerdo Dijo Es más El referí No se lo dio antes La ayudita a River Porque se iba a armar Peor la trifulca Que se armó finalmente Así que se la jugó Hasta el último minuto Y ahí sí Se lo concedió Mirá Yo creo que si Herrera Daba ese penal Al minuto No sé 10 del segundo tiempo No pasaba nada Iba a generar A ver Una calentura Entre los jugadores De Boca O de River Sea quien será el penal Pero yo creo que No llegaba tanto Porque era sobre El final del partido Era un penal Que eran 2 o 3 minutos Yo creo que era peor La calentura Claro Escuchaste las declaraciones Del Beto Alonso Que dijo Así hay que ganarle a Boca En el último minuto Con penal Para que se queden calientes Y mirá El Beto Alonso Siempre que declara Declara así Como jugador Pero yo creo que si Hubiese sido el penal A favor de Boca A nadie le gusta perder O ganar A ver Ganar el argentino Le gusta ganar como sea No hay duda Perder ya es otra cosa Porque del mundo Boca Dicen No fue penal Y River como ganó Dice si fue penal Pero si hubiese pasado al revés Estaría Estaba vuelta la situación Mirá Yo coincido con el Beto Alonso Porque el Beto Alonso No hizo declaraciones Como un ex jugador de River Hizo declaraciones Como un hincha de River Claro Entonces yo hubiese dicho Lo mismo hoy lunes Si Boca le ganaba De la misma manera a River O sea Es muy tribunera La forma de opinar Del Beto Alonso Para vos Chicho Vos lo viste supuestamente En tu casa seguramente Con tu familia Son dos hincha de River Para vos ¿Fue o no fue penal? Mirá Para mí en la primera jugada La impresión mía fue Se tiró Sí Después cuando Dije bueno Van a llamar al bar Y la van a ver Sí Cuando Ano hacía la señal de bar Yo dije la cobran Sí Para mí Yo lo he decidido a ver Al bar Ajá Pero hasta la duda Si fue o no Claro En la jugada rápida Te puedo decir Si está bien penal Porque se tira bien El cuarto Sí Pero ahora Si tenés la tecnología Usala Sí Y lo digo porque A ver Esta vez fue para el lado de River Claro Mañana te podés jugar en contra Claro Sí, sí, sí Sí, sí O sea que vos En los botines Del árbitro ¿Lo cobrabas o no lo cobrabas? Mirá Yo sin tecnología Sí Sin tecnología Yo lo cobro Vos lo cobras Bien Ahora con tecnología Claro Yo voy y lo dudo Clarito Más clarito Échale agua Vamos Chicho 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 Te queremos Chicho Vamos Chicho ¿Cuánto vas a venir a visitarnos? Acá Tengo que ir a visitarnos Tenés que venir Tenés que venir Che, bueno Chicho Tu vida periodística ¿Cómo andás? ¿Estás en actividad? Que hace mucho que no hablo con vos Sí Estoy escribiendo un poquito Para un amigo Ajá Pero tranqui Nada serio Para Mar del Plata Creo que estabas laburando ¿No? Para Mar del Plata Para Mar del Plata Muy bien Bueno Mandale un gran saludo A toda la familia A los abuelos Ahí que cada tanto Andamos comprando He comprado cada cosa En esa En esa carnicería Fenómeno total Chicho Grande ¿No? Le mandamos un saludo A Chicho Grande Dale Le mando Bueno Chicho No te voy a pedir opinión De los cinco que se comieron La semana No 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 Digo Digo para que cerremos Elegantemente Esta salida tuya ¿No? Bueno Una y una Claro Totalmente Che Bueno Chicho Querido Es muy lindo escucharte Te mandamos un abrazo muy grande Y que sigas muy bien Dale Gracias igualmente Saluda a Claudia Ahí que me imagino Que dejo de cantar ¿No? No No Sigo cantando No No Chicho En cualquier momento Voy y golpeo tu puerta Y te canto una serenata Chicho 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 Llévatela para los abuelos Por favor Llévatela Llévatela Un beso muy grande Chicho Siempre es un placer escucharte Nos estamos viendo Y buen programa Gracias Genio Gracias Gracias Bueno Uno de los periodistas más jóvenes Del partido de Pinamar Se llama Chicho Francisco Stringi Y también estuvo opinando Del Boca River River Boca Del día de ayer Ampliamos la cobertura Mejoramos la calidad de sonido Sabemos lo que te gusta Hay una nueva COUS 98.9 Actitud